No hay que decirlo, los accidentes de tránsito siguen dejando luto en nuestro país. Por ejemplo, en Comalapa, un joven falleció por la misma razón, dejando a dos personas más en un hospital. Fiorentina Campos con los detalles. El kilómetro 13 de la carretera que conduce hacia Comalapa se convirtió en el escenario de un trágico accidente de tránsito. En la madrugada de este miércoles, Kevin Edenilson Reyes, de 24 años, perdió la vida al instante. Debido al impacto y a las lesiones que sufrió, además, dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial. Nos encontramos con una persona fallecida. Entre los fallecidos se atienden a dos víctimas, de las cuales una de ellas es trasladada por el sistema de emergencias médicas y otra trasladada por nuestra misma institución. Las causas de este accidente son varias, según los voluntarios de Cruz Verde, quienes asistieron de inmediato al lugar de los hechos, entre ellas, la excesiva velocidad. Una de las primeras hipótesis que se tiene en el lugar fue la excesiva velocidad. Una es el caso y otra que se conducían bajo los efectos del alcohol. Son una de las cuales, aparentemente, este accidente lamentablemente lo tenemos. Según el Observatorio de Seguridad Vial, en este 2022 se han registrado 9.284 siniestros viales, 5.484 personas lesionadas y, lastimosamente, 734 personas han fallecido. Es importante recalcar que al conducir se haga con responsabilidad y, sobre todo, si toma, no maneje. Fiorentina Campos, Noticias Cuatrovisión.